Primera Tesalonicenses 3 del 1 al 5 Fortaleciendo a la Iglesia Vamos a ver tres razones por las que la Iglesia necesita ser fortalecida Para que nosotros colaboremos en ese fortalecimiento los unos con los otros Y para que también nos beneficiemos de esa fortaleza porque es necesaria Vamos a leer y dice así Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones Como ha acontecido y sabéis Por lo cual, yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano Oremos Gracias Padre por todo lo que nos has bendecido Todo lo que nos has ayudado hasta hoy Gracias porque eres bueno Y para siempre es tu misericordia Queremos pedirte Padre que abras nuestros corazones, nuestras mentes Y que uses mis labios Señor de la mejor manera Para poder explicar este párrafo Tan importante como lo es toda tu palabra Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí Y que salgamos de aquí edificados, listos para ser santificados En el nombre de Jesús Amén La otra vez Observando un documental Acerca de lo que eran Los castigos y las torturas que se le daban a las personas durante el holocausto Las personas eran Estaban sometidas a la fuerza Para permanecer bajo la mano de los nazis Los golpeaban, los maltrataban, violaban sus derechos Los estaban matando de hambre Y los mataban como matar a cualquier animal Pero cualquier persona que se escapaba De ese lugar Provocaba que los soldados nazis Le pegaran o mataran a los que estaban allá adentro Así que una persona que estaba ahí prisionera en los campos de concentración Sabía que si se escapaba Le iba a pasar algo malo A sus compañeros, a sus compatriotas, a su familia Algunos los iban a matar A otros los iban a torturar Y los iban a poner bajo castigo Durante algún tiempo Y es que Era una lección para que nadie se escapara Si usted quiere A la gente que está con usted aquí No se escape Porque usted va a provocar Que a ellos los torturen Y muchos Muchos De los que estaban ahí Aún teniendo alguna oportunidad de escaparse No lo hacían Con tal de evitarle tormento A los suyos Y es que cuando hay una afinidad Cuando hay un afecto Cuando hay un amor Una consideración Por las personas que están pasando por lo mismo La persona se sacrifica La persona prefiere solidarizarse Para no provocar Para no provocar Con su bienestar El malestar de otros Y Según la El párrafo que leímos Pablo estaba Pensando en los hermanos de Tesalónica Como personas que se quedaron dentro de una persecución Ahí en Tesalónica Pablo viene Viene De ser maltratado En Filipos Pasa por dos pequeñas ciudades Y luego llega a Tesalónica Donde la palabra de Dios es recibida Pero venían Persiguiendo A Pablo A Pablo lo venían Obstaculizando Para que predicara más el Evangelio Y los mismos de ahí de Tesalónica Hacen una revuelta Hacen un Una Un alboroto Tanto así Que la vida de Pablo Corría peligro Y los hermanos de Tesalónica Lo agarran Y los sacan Los mandan Fuera de la ciudad Y bueno Después Ahí se van a un lugar llamado Berea Pero Pablo estaba Estaba Triste por sus hermanos Preguntándose Cómo les está yendo Yo con Con el Evangelio Que prediqué Les estoy provocando Una persecución Les estoy provocando Una tribulación Pero Es algo necesario Es algo natural Pablo después De algunos De algunos días No sabemos Cuántas semanas Tiene que irse Para Atenas Y allá está pasando Algún tiempo Y él sigue pensando En sus hermanos De Tesalónica La alegría De Pablo De saber que se había abierto Una iglesia Ahí Era evidente Y él ya amaba A esos hermanos Él ya les tenía Cierto afecto Él ya estaba Apegado con ellos Pero al mismo tiempo Tenía la tristeza De la tribulación En la que los había dejado Ellos iban a estar Bajo presión Ellos iban a estar Bajo tormento Quizás psicológico Quizás físico Porque los opositores Del evangelio Los podemos ver En el libro De los hechos Ellos mataban Literalmente Mataban a la gente Los llevaban A los juzgados O los Los ejecutaban Como a Pablo En listra Lo apedrearon Para matarlo A Pablo también No solo físicamente Se preocupaba Por sus hermanos Por lo que les fueran A hacer Si no Porque los fueran A desanimar De lo que habían creído Miren lo que están sufriendo ¿Por qué mejor No dan marcha atrás? Dejen de creer En ese Su Dios crucificado Ya Regrésense A nuestra sinagoga Ya no crean Y Pablo tenía Eso en su mente Y lo podemos ver Plasmado En lo que Él escribe No pudiendo Soportarlo Más Y aquí estamos En nuestro primer punto Y el primer punto Perdonen que no se los di Al principio Es La iglesia es fortalecida Para permanecer En la fe Los hermanos Más los hermanos Nuevos en la fe Hay que seguirlos De cerca Hay que Hay que estar Con ellos Para ver Que les está pasando Porque sabemos Que la tribulación Viene Y cuál es la primera Tribulación Podrían ser Una tormenta De ideas En su cabeza Lo que le han dicho Lo que sabía Antes de venir Al evangelio Ahí va a estar Esa 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 tribulación Mental Será que hice Lo correcto Será que no hice Lo correcto Será que estoy Creyendo en otra mentira ¿Qué pasa? ¿En dónde estoy Parado? Puede ser que Otras personas Lleguen Y estén Presionando Para que desista De su fe Como ya lo habíamos Mencionado Entonces la iglesia Necesita ser Fortalecida Los hermanos Necesitan ser Fortalecidos Para permanecer En la fe No pudimos Soportarlo más Yo tenía Tanta ansiedad Por ustedes Hermanos Miren el carácter De Pablo Miren el amor Por la iglesia Que Acordamos Quedarnos solos En Atenas Eran tres personas Repitan Conmigo Bueno Díganlo antes Que yo ¿Quiénes eran Los tres? Versículo uno Del capítulo uno Pablo Silvano Y Timoteo El equipo Estaba completo Eran tres Ellos Se complementaban Bien Trabajando De esa forma Pero Pablo Dice Acordamos Quedarnos solos En Atenas Mandando a Timoteo Desajustando El equipo Misionero ¿Quién sabe Cuán difícil Era la tarea Con solo Dos personas? Por algo Pablo ya se había Enojado Porque Juan Los abandonó ¿Verdad? Después de ir a Chipre Pero Pablo estaba Sufriendo Por causa De la separación Obligada Que sufrió En Tesalónicas Y esto lo podemos Ver en Hechos Diecisiete Diez Si usted quiere Ir a repasar La historia Que Lucas Relata Hechos Diecisiete Diez Nos dice Esa forma Tan violenta Tan rápida En que Pablo Silas Y Timoteo Fueron sacados De Tesalónica Para proteger Sus vidas Quizá no se pudo Despedir Quizá no pudo Terminar Fundamentos De la fe Habían cosas Pendientes Pero Él estaba Sufriendo Estaba triste Y preocupado Por sus hermanos Que había dejado Atrás Pablo amaba Sus hermanos A esto Lo había mandado Dios Esa era su labor Eso es lo que Lo que Pablo Tenía En su cabeza Y era su proyecto De vida Levantar iglesias Salvar hermanos Salvar gente A los escogidos De Dios Ir y predicar A los gentiles Él les amaba Y estaba Preocupado Por ellos Pablo sacrificó La seguridad Que le daba La compañía De Timoteo Y lo manda De regreso Timoteo Por favor Regresa A Tesalónica Quiero Que los Vayas A ver Quiero Que vayas A preguntarle Cómo están Tienen Tienen Situaciones Difíciles Los han echado De su casa Por la fe Los han rechazado Los han demandado Los han presentado Ante las autoridades Para meterlos presos Cómo están Timoteo Regresa Y dime Tráeme un informe Cómo están ellos Versículo 2 Dice Y enviamos A Timoteo Nuestro hermano Servidor De Dios Y colaborador Nuestro En el Evangelio De Cristo Miren Cómo lo describe Si ustedes Leen las cartas Que Pablo Le manda A Timoteo Se van a dar cuenta Cómo lo trata Hijo en la fe Hermano Le dice Le dice Varias cosas Bonitas Importantes Dice que Lo mandó Para confirmarlos Y para exhortarles Respecto A la fe Respecto A la fe Hermanos Como dijo Adrián La sana doctrina Tiene que ser cuidada En la mente En la mente De nuestros hermanos Por eso es que Nosotros a veces Sonamos Un poco Quizá rudos Cuando mencionamos Nombres De predicadores Que son herejes Que están predicando Un Evangelio Diferente Pero ¿Por qué lo hacemos? Para que identifiquen Al lobo Para que no se los Coma el lobo Que no los vaya A trasquilar Que no los vaya Hacer mercadería Este Pablo Quería velar Por lo que los hermanos En Tesalónica Estaban Conservando En sus corazones Pablo no envió A cualquier persona Era un hermano En Cristo A quien también Amaba Su hermano Timoteo Un jovencito No enviaron A cualquier persona Era un servidor De Dios Valioso ¿Acaso no es valioso Timoteo Para nosotros? Dos cartas Se le escribió Era colaborador De Pablo También No era cualquier Persona Y Pablo Lo estaba mandando A la boca De los lobos A la jaurilla Algo le podría Pasar a Timoteo O sea Pablo La tenía Complicada En su corazón Por un lado El bienestar físico De los hermanos De Tesalónica Por otro lado La mala experiencia De la persecución Y el rechazo Ahí Por otro lado ¿Qué les estarán Enseñando? ¿Los estarán Desanimando? Y por otra parte Mi hermanito Timoteo Está siendo puesto En peligro Cuando lo mando Y por otro lado La labor La labor en Atenas Iba a ser Más dura Tratar de discutir Con los filósofos Atenienses Ahí estaba Pablo Disertando Dando sus discursos Acumulando gente Predicándoles el Evangelio Primeramente En las sinagogas Bueno Pero dentro De todo eso El amor De Pablo Por sus hermanos Recién convertidos Lo llevó A sacrificar Lo propio Con tal De darles Lo que necesitaban Y eso era Fortalecimiento Los siervos Los siervos de Dios Deben procurar El bienestar De toda la iglesia Aunque a veces Ellos Tengan que sacrificar Algo No se trata De cuánto Me pagan O qué me dan Para ver Si voy o no Si no Se trata Qué es lo que Dios Me está pidiendo Que haga por amor A su esposa A su cuerpo A su pueblo Amado Cuando Hacemos algo En la iglesia Cualquier cosa Que hagamos En el ministerio Que estemos Hermanos Debemos ver Que Dios Nos pone Como ejemplo A Pablo Un ejemplo De sacrificio Un ejemplo De abnegación Y entrega El punto Número dos La iglesia Es fortalecida Para soportar Las tribulaciones Ya vimos entonces Debemos fortalecernos Los unos a los otros Para conservar La buena doctrina La fe Y también Debemos Fortalecernos Para soportar Las tribulaciones Dice A fin De que nadie Se inquiete Por estas tribulaciones Por ahí Podían haber Algunos hermanos A punto De renunciar A la iglesia A punto De irse De regreso Porque les daba miedo Porque se sentían Acosados Porque les estaban Quitando privilegios Les estaban Haciendo bullying Los estaban Rechazando A fin De que nadie Se inquiete Por estas tribulaciones El objetivo De mandar A Timoteo Y hacer Todos estos Reajustes En el plan Misionero De Pablo Es que exista Una estabilidad En la iglesia A pesar De los problemas Hermano Porque problemas Vienen Cuando uno Acepta a Cristo El mundo Entero Se puede Voltear Y parecer Que está Girando al revés ¿Por qué? ¿Cuál es el problema Si lo que yo hice Fue algo bueno? No, aceptar a Cristo Es lo mejor De mi vida ¿Por qué de repente El mundo Me trata mal? ¿Por qué de repente En mi casa No me quieren? Tenía un Compañero de trabajo Y mirábamos Mientras trabajábamos Estaban las noticias Ahí Y sacan la noticia El cantante famoso Fulano de tal Se convirtió Al cristianismo Mi compañero Comienza a Protestar Y a insultar Ya van estos Que aquí Que allá Diciendo Blasfemias En contra Del que se había Convertido a Cristo Y le digo yo Alegas De la misma forma Cuando a uno De estos cantantes Les encuentran Que son corruptos Que están en el narcotráfico Que andan en las drogas O que traicionaron A su mujer Alegas lo mismo Que estás haciendo Ahorita Con este Que se hizo Cristiano Y mi compañero Se quedó así Pensando Es que Hermanos El mundo Rechaza A Cristo El mundo Por si solo Está en enemistad Contra Dios Y Por su misma Muerte espiritual Su primera reacción Es ¿Y qué estás haciendo En esa iglesia? Si por tradición Nosotros somos De esta religión Y empiezan Las burlas Y empiezan Los rechazos Ya a marginar Los chistes Sangrones En contra de uno No digamos Los hermanos De Tesalónica Que estaban sufriendo Seriamente Seriamente Porque estas personas Que les estaban Persiguiendo Y que les estaban Oprimiendo Eran agresivas Eran peligrosas Mentirosas Manipuladoras La predicación Del evangelio Trae bendición Al alma Pero también Trae tribulación Y eso Preocupaba Al hermano Pablo Hay que fortalecer A la iglesia Para que nadie Sea afectado Hermano Cuando vemos A un hermano Que recién Está viniendo Está viniendo A la iglesia Que empieza Y que de pronto Se comienza A desanimar Nosotros Deberíamos Visitarlo Nosotros Deberíamos Llamarlo Abrazar a esa Hermana Abrazar a ese Hermano Y aconsejarlo Fortalecerlo Decirle Y somos Y somos Gozosos Cuando cantamos De eso Pero también Debemos Apretarnos Bien El cinturón Y decir Este sufrimiento Lo tengo que superar Esto no me va a desanimar Esto no me va a hacer Dar marcha Atrás Como dice el canto He decidido Seguir a Cristo No vuelvo Atrás Dice en el En el siguiente En la siguiente línea Pablo Porque vosotros mismos Sabéis Ustedes mismos Saben Que para esto Estamos puestos Muchacho Llega a trabajar A una empresa Y Cuando el jefe Le dice Arremángate la camisa Porque te vas a ensuciar Las manos Y le dice Ay jefe No me No me dijeron Que me iban a ensuciar Las manos Para eso Estás aquí Para eso Estás aquí Esa es tu posición Vas a tocar Cosas sucias Te gusta el trabajo ¿Quieres que te paguen? Haz tu trabajo Esta es la descripción De tu trabajo Eso es lo que Está diciendo Pablo A los creyentes De Tesalónica Están sufriendo Si estamos sufriendo Para eso Estamos Puestos Y la palabra Que utiliza ahí Es como una ciudad Que está establecida En un lugar especial Que no la mueven Que no hay otra alternativa La ciudad No es movible La ciudad Usted no la quita Y la pone en otro lado Allí está Y para nosotros Es de la misma forma Si es que estamos Siguiendo las cosas De Dios Como debemos Timoteo Estaría con ellos Para recordarles Lo que ya saben Vosotros mismos Sabéis Dice ahí El párrafo Para eso Estamos Para sufrir Pero no solo Para sufrir Sino para aguantar Y para seguir adelante ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué es lo que me está sucediendo hoy? Me duele Me molesta Me inquieta Me quita el sueño Pero mañana será otro día Y voy a seguir luchando Y voy a seguir adelante Porque A mí nadie me dijo Que el Evangelio O bueno Nadie Me debió haber dicho Que el Evangelio Es pura prosperidad Y eso es lo que nos duele A los que predicamos Sana doctrina Que hay muchos Creyentes En las iglesias Que están allí Porque les han prometido Bienestar Y prosperidad No les hablan De tribulación No les hablan De problemas No les hablan Del rechazo Del mundo Porque ahí La teología Está cambiada La doctrina Está cambiada Acomodada De tal forma A que el mundo La aplauda A mí me gusta Aquella iglesia Porque Ahí no critican A nadie A mí me gusta Aquella iglesia Porque ahí el pastor Es bien nice Mira las anécdotas Que cuenta Pues sí Entretienen Escogen a los mejores Oradores A los mejores Entretenedores Yo no voy a negar eso Pero ¿Qué es lo que Están enseñando? Pura Pura vida Puro gozo No les enseñan A hablar Con la verdad Por eso es que No sufren Porque se la callan Hermano Vaya Usted predique La verdad Y confronte Al pecador Y predíquele El evangelio A ver Si todos le dicen Sí Qué bueno Que vino Aquí a quitarme Mi tiempo Son unos pocos Los que hacen eso Nomás Los escogidos Pero en general Vaya usted A su país Métase con la familia Y hábleles del evangelio Lo van a marginar La mayor parte de veces Para eso estamos puestos Para eso estamos puestos Y para los que oyen Este mensaje Y no les han advertido Que el evangelio Que la verdad Trae sufrimiento Déjenme decirles Que así es Vayan a primera Tesalonicenses Y memorícense Esta frase Para eso Estamos puestos Hay que aguantar La tribulación Versículo 4 También estando Con vosotros Os predecíamos Que íbamos A pasar Tribulaciones Como Ha acontecido Y sabéis En otras palabras Hermanos Es cierto Se los dije Se los dije Y miren Aquí estamos Ustedes por allá Nosotros por acá Nosotros perseguidos A nosotros No nos quieren Por allá Y a ustedes Tampoco Se los habíamos Dicho ya Hermano Cuando usted Evangelice Cuando usted Hable con un hermano Nuevo Quizá Adviértale Hermano Déjeme decirle Algo aquí Entre nos Usted Va a tener Rechazo Usted Va a tener Rechazo Y dígalo Con confianza Hermano No lo diga Con miedo De que se va a echar Para atrás ¿Sabe por qué? Porque usted Conoce Lo que el Señor Jesús dijo Que el que Persevera Hasta el fin Ese Será salvo Y es lo que Pablo Está celebrando Al principio De esta carta Pablo está Diciendo Me gozo Porque ustedes Permanecen Y aguantan En ese trabajo Duro En ese trabajo Sufrido Por la obra De Dios Y no solo Aguantaron ahí Los problemas Sino que salieron Y se hicieron Famosos Porque estaban Predicando la palabra Por todas partes Y esa iglesia Se conocía Miren Que ejemplo Sufriendo Pero trabajando Y aguantando Avanzando Colaborando Que ejemplo A veces se le pregunta A una persona Hermano Hizo su tarea Del estudio Bíblico No es que Tenía sueño Estaba cansado Miren los de Tesalónica Siendo perseguidos Siendo rechazados Pero eran ejemplo A todos Porque predicaban Y hacían la tarea Aún Bajo Presión Todo creyente Debe tener Experiencias De rechazo Si no las ha tenido Es porque No ha abierto Su boca Para proclamar El evangelio Así que esto Es una exhortación Para nosotros Para eso Estamos puestos Ya lo sabemos Prediquemos la palabra Y si no rechazan No nos desanimemos Estas son palabras De fortaleza Para nosotros Jesús dijo En Juan 16 33 Estas cosas Os he hablado Para que En mi Tengáis Paz En el mundo Tendréis Aflicción Jesús bien hubiera Podido decir En el mundo Yo les voy a dar Mucho éxito Yo quiero que Ustedes sean Exitosos Yo quiero que Ustedes anden De lo mejor En este mundo Su mejor vida Ahora ¿Verdad? Pero no lo dijo Él dijo En el mundo Tendréis ¿Qué? En el mundo Tendréis Cash Cuenta bancaria Bitcoin Buen carro Buena casa Para eso Dios te ha llamado Para ser Próspero ¿Verdad? ¿Cómo se oyen? ¿Cómo se oyen Estos Que le están Meneando la colita A los A los creyentes Para desanimarlos No, 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 no Mire Dios lo hizo a usted Un triunfador Usted es un Rey Y un sacerdote Y los reyes Tienen mucho dinero Siembre Y usted va a cosechar Pacte con Dios Traiga su ofrenda Aquí estamos esperando Y mañana Usted va a ser Tremendamente prosperado Pruebe a Dios Probadme ahora En esto Dice ¿De cuántos van a dar Veinte? ¿Cuántos van a dar Cuarenta? Ahora los de cien Vamos a ver Los que van a dar Por fe Quinientos Acérquense Veo a una Pastora Que le llevan un cheque Y mira el cheque Y como sabe Que podría ser De ule Porque va a rebotar Esto no es fe Tráigame cash Es tremendo Manipulación Hermanos El Señor dijo En el mundo tendréis Aflicción No le crea A quien le esté diciendo Que el Evangelio es Maniposición Maniposición Porque ¿Sabe qué? Si a usted le gusta Que le hablen de eso Es porque usted Todavía ama al mundo Usted está buscando Una iglesia Para que le Para que le Digan el número De la lotería En su corazón Hay avaricia Usted se va a meter En tentación Y lazo ¿Sí? No se deje engañar Busque la palabra De Dios Léala Léala Y vuélvala A leer Así se va a dar cuenta Cuando se la están torciendo Punto número tres La iglesia es fortalecida Para que no sea engañada Y ya empecé a hablar de esto Dice Por lo cual también yo No pudiendo soportar más Y mire que lo repite Hay una aflicción en él Por sus hermanos Otro envío de enviar a Timoteo Era para evaluar ¿Cómo andaba la fe de los de Tesalónica? Timoteo Por favor Mira que es lo que ellos creen Siguen creyendo Lo que les enseñamos Como dijo Juan En su primera carta Lo que desde el principio Les enseñamos Hay que conservarlo Dime Timoteo ¿Cómo están en la fe? ¿Cómo están? No los han engañado Pablo quería ver Cómo estaban ellos respondiendo La constancia Y la perseverancia De un creyente verdadero Evidencia Si tiene Fe Más que una fe En cierto grupo De doctrinas Es la fe principal La fe salvadora La fe inicial La que nos trae A los pies de Cristo Que cuando es verdadera Nunca será quitada Es la que Crece Y da fruto En porcentajes Muy favorables Esa es la verdadera fe Fíjense que Cuando una persona Acaba de aceptar a Cristo El diablo lo sabe El diablo sabe Donde está el Espíritu Santo Y va a tratar Por todos los medios De votarlo De hacerle infeliz De hacerle que regrese A la vida antigua Que regrese Al pecado Que regrese Al engaño Y aquí dice No sea que Que os hubiese tentado El tentador ¿Quién es este tipo? El que anda como León rugiente Buscando a quien devorar Pero sabe que El tentador No se aparece Ahí Con olor a azufre Echando fuego Con un tridente En la mano Con una pata De pollo Y otra De cabra Ese no es el diablo El diablo dice Cositas dulces El diablo dice Así como la serpiente Le dijo a Eva Dios ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Cometela Y vas a ser como Él Eso es lo que Dios No quiere Que seas como Él Cosas Interesantes Cosas nuevas Cosas jugosas Para el oído Comezón De oír Algunos De los que estaban ahí O poniéndose Al evangelio Podían estar Psicológicamente Terapiando A los creyentes Tratando de decirles Que regresen A la sinagoga No, mira Esto que les vinieron A predicar Pues son cosas Falsas Ven, yo te invito A comer A mi casa Este, mira ¿Quieres que te Que te haga el market? Yo te compro Ahí te doy No tengas pena Aquí vamos a dar Papas fritas O que se yo Comida Para todos Los que se fueron Vengan Regresen No estén Separados De nosotros El tentador Podía hacer Que los hermanos De Tesalónica Regresaran Ahora Si usted está Leyendo Y ve lo que hay En el capítulo 1 Versículo 4 Pablo Está Afirmando Que los Tesalonicenses Eran personas Elegidas Por Dios Sabemos De Dios Vuestra elección Y lo vimos hace Algunas semanas Pablo está Asegurando Que los hermanos De Tesalónica Eran Creyentes Verdaderos Pero aquí Pareciera que se Contradice Porque está diciendo No sea que el Tentador Y fíjese Y dice Que 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 nuestro Trabajo Resultara En vano Ahí es donde Algunas personas Interpretan Y dicen Una persona Puede creer Verdaderamente Pero después Perder su salvación Y no es de eso Que está hablando Pablo Se los quiero Aclarar Porque si usted Lee y relee Se va a dar cuenta De repente De eso Que es lo que Está pasando Pablo Está Narrándoles A los Tesalonicenses Lo que pasó Pablo Hoy dijo Ya en la carta Un capítulo Capítulos antes Dijo Yo sé que ustedes Son salvos Pero cuando Mandé a Timoteo Antes que Timoteo Viniera Yo tenía Mis Mis temores No vaya a ser Que ellos realmente No creyeron Pero Hasta que regresó Timoteo Con las Buenas Nuevas Entonces Pablo Afirmó su fe Y por eso Escribió Todo esto Lo está hablando En retrospectiva Por eso fue Que mandé A Timoteo Pero que bueno Que cuando Timoteo vino Me confirmó Que ustedes Son escogidos Porque aún Dentro de la Tribulación Ustedes han Permanecido Y ustedes Están ahí Y no se Fueron De una vez Los creyentes Necesitan Ser Confortados Ser Alentados Ser Fortalecidos Porque el Adversario El diablo Los quiere Devorar Los creyentes Necesitan Ser Fortalecidos Para que Sepan Como Derribar Esas Fortalezas De la Falsa Doctrina Hay que Fortalecernos Entre nosotros Mismos Existen Muchos Falsos Profetas Por el Mundo Engañando Personas Y haciendo Mercancía De ellos Por eso es que La iglesia Debe ser Dócil Ante los Intentos De sus Pastores De mantenerles Instruidos En la Palabra Es bien Común Ver hermanos Que no Quieren Estudiar La Palabra No quieren Recibir Los cursos No se Quieren Someter A más Instrucción Y eso Uno como Pastor Mira Este hermano No se está Reuniendo Para orar Este hermano No viene A los Estudios Bíblicos Este hermano Está faltando A los Servicios Ah Que se me Hace Que va a Sufrir Una Mordida De león A quien Ataca El león En la Manada Al que Está En el Centro De la Manada Al que Se Aísla Y Frecuentemente Es el Más Joven El Más Débil Presa Fácil Para Las Falsas Doctrinas Presa Fácil Para El Desánimo Presa Fácil Para La Confusión Por eso Hermano Nuestras Reuniones Nuestros Intentos Por fortalecerles A ustedes En la Fe Deben Ser Atendidos Por ustedes No No Aíslen No Se Aíslen No Se Prive De La Comunión La Comunión Entre Nosotros Es Muy Necesaria Porque Nos Mantenemos En el Grupo Y Es Como Un Leño Ardiendo Entre Los Demás Se Pare Un Leño Y Que Pasa Se Prende Más Se Prende Más Por eso El Autor De Hebreos Dice No Dejando De Congregarse Como Algunos Tienen Por Costumbre Podemos Poner Mil Escusas Podemos Decir Mil Cosas Pero La Palabra De Dios No La Podemos No La Podemos Quitar Sometámonos Al Fortalecimiento Que Da La Palabra De Dios Que Bueno Que Esta Historia Termina Positivamente Porque Pablo Ya Les Está Diciendo Yo Aunque Tuve Temor Aunque Tuve Esa Aflicción Dentro de Mi Después Cuando Timoteo Me Trajo El Reporte Me Di Cuenta Que Ustedes Son Creyentes Verdaderos Y Alabo A Dios Por Eso Y Cada Vez Que Me Pongo A Orar Yo Le Doy Gracias A Dios Por La Vida De Ustedes Póngase de pie Que 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 Problemas Que Las Tribulaciones Que Esos Detalles De La Vida Cristiana No Nos Desanimen No Nos Hagan Dar Marcha Atrás Siempre Van A Existir Siempre Van A Estar Ahí Se Los Prometo Se Los Prometo Para Eso Estamos Puestos Pero Fiel Es Dios Quedará Juntamente Con La Tentación La Salida Para Que Podamos Resistir Amén Oremos Bendito Sea Tu Nombre Señor